Si se dispone a estudiar, se toma su café y se mete a bañar Pero el profe de la computadora ni ve la hora Así que ya duerme y prefiere no entrar Y llega el viernes y prefiere cerveza, bailar, tomar, loca de la cabeza Y llega el viernes y prefiere cerveza, bailar Ahí va, ahí va, la que me gusta parece que el amor me asusta Mañana ya no sabe ni qué hacer Mira hacia el otro lado pa' disimular Que no encajo con las pláticas de tu papá Ni con tus compas en el antro Mejor un six al rato pa' poderte besar Si camino de tu mano todo me da igual Si la feria no ha llegado también te da igual Ya compré un par de cuadros gritos pa' colar Ya después encontramos lugar